Solo te voy a pedir una cosa nada más, una. Yo sé que tu intelecto no da para muchas cosas, ¿sí? Es contigo, Maduro. Te voy a pedir una cosa más, una. Quiero que digas la palabra desierto, por favor, dila. Estamos en el desierto del Sahara, por allá. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Nosotros hemos ido al desierto. ¡Nadie fue para tu concierto!